Música Amigos queridos, sean bienvenidos nuevamente a este programa Cita con tu Médico. Esta semana tenemos la lectura del Evangelio de San Mateo capítulo 12 del versículo 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando con la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron a hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Pero él le respondió a los que le decían, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio tiene unas palabras un poco duras, pero que en realidad no son de desprecio, sino que son proféticas en el sentido que Jesús venía para toda la humanidad. El día de hoy tenemos la fiesta de la presentación de la Virgen María. La Virgen María, según la tradición, desde muy pequeña, sus padres Joaquín y Ana, la llevaron al Templo de Jerusalén y ahí quedaría mucho tiempo aprendiendo y al servicio del templo en el cual aprendían muchísimas cosas las niñas desde muy pequeña. Eran instruidas en la religión, en todas las leyes que tenían los judíos y en su relación con Dios. De tal manera que María, desde muy pequeña, sabía obedecer a Dios y escucharlo. Por eso es que quizá ella va a buscar a su hijo sin saber qué es lo que estaba pasando con este muchacho que ya andaba por aquí y por acá, estaban un poco preocupados. Pero quizá no se ofende por las palabras de su hijo, sino que en ese momento entiende que la misión de él iba más allá de la de ser su hijo querido al que ella cuidaba y protegía. Jesús nos hace ver en este evangelio que nuestra familia no es solo la familia de sangre, aquella que vivimos, de la que nacimos, en la que hemos vivido nuestra vida. No es tampoco nuestra familia, la familia política que es la que adquirimos, por ejemplo, por el matrimonio, familia también importante. Eso nos quiere indicar que la familia de los hijos de Dios somos todos los creyentes. Cuando hablamos de todos los creyentes hablamos de muchas personas, hablamos de muchos servicios también. Porque en el reino de Dios todos podemos colaborar con nuestras fuerzas en diferentes servicios. Servicios de educación, servicios de salud, servicios de evangelización como la que hace esta radio, un servicio muy importante. Servicios de acogida para los que son migrantes, para los que no tienen hogar, los que huyen de una situación difícil. Bueno, servicios son innumerables. Incluso el servicio de los últimos días de la vida, que es un servicio muy importante. Hay casas que tienen personas mayores que ya están en sus últimas etapas y las cuidan hasta el momento de la muerte. La construcción del reino de Dios requiere de todas las manos posibles. Requiere también que nuestro trabajo sea como en familia, de una manera fraterna, que podamos ayudarnos unos a otros. Entonces, pues diríamos, ellos son nuestros hermanos también. Hoy día tenemos, les he traído dos fiestas que se celebran, ya se han celebrado y se van a celebrar. Una es la de Margarita de Escocia, cuya fiesta litúrgica se celebra el día 16 de noviembre. Santa Margarita nace en Hungría y está casada con Malcom III, rey de Escocia, y tendría ocho hijos. Y fue una mujer que se dedicó mucho al servicio de la iglesia, a la oración y ayudaba muchísimo a los pobres. Por lo tanto, sería un ejemplo de esposa, de madre y de reina. Esta mujer, Margarita de Escocia, estaba embarentada con la realeza inglesa y por parte de su madre, también tenía parientes en la parte de Hungría. Margarita nace del matrimonio entre Eduardo y Ágata en Hungría y su padre nunca llegaría a reinar porque sería llamado por los ingleses para que forme parte de las conquistas que hizo Guillermo el conquistador. Margarita llegaría a ser reina por otro camino, porque se casaría con un rey. Por eso es que su madre, de alguna manera, la había protegido para que no fuera de alguna manera lastimada. Y regresa a Escocia, donde se casa con Malcom III. Era una mujer ejemplar en la corte. Y todo el mundo acudía a ella para contarle sus necesidades. Se dedicaba mucho a su esposo, a la educación de sus hijos. Y se preocupaba de que cada uno de sus hijos tuviera una buena educación en Cristo. También ayudaba mucho a las familias pobres y socorría incluso con sus propios bienes a todo lo que necesitaba. Se dedicó también a restaurar iglesias y templos, porque en ese tiempo, recordemos, que había también unas guerras. Se dedicó a eliminar los abusos que había en materia religiosa y luchar contra las supersticiones. La reina margadrita sería llamada patrona de Escocia y sería colonizada por Inocencio IV en 1250. Incluso, luego, sus restos serían en algún momento llevados a España y estarían una parte de sus restos en el escorial donde están algunas de sus reliquias. Y el día 22 de noviembre tenemos a Santa Cecilia, Santa Cecilia Virgen y Martí. Ella era una niña que nace en una familia ilustre, la familia de los Cecilios Metelos. Era cristiana desde muy pequeña y desde muy pequeña también consagró su virginidad a Cristo. Pero debía casarse. Se dice que el día de su matrimonio, mientras los músicos tocaban, ella cantaba a Dios en su corazón. Y esta familia noble en Roma, la casa con un joven que se llamaba Valerian. Cuando los recién casados, ya casados, entran en la habitación, Cecilia le dice al marido, Tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si yo fuera tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú pagarás las consecuencias. En cambio, si tú me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. El esposo le pidió que le mostrara al ángel y que haría lo que le pidiera. Y entonces vio al ángel y después de eso sería instruido en la fe de Cristo y bautizado. Cuando el ángel ya lo pudo ver, vio al ángel al pie de Cecilia y que le puso una guirnalda de rosas y lirios sobre la cabeza de ambos. Sin embargo, había un prefecto llamado Turcio Almaquio que los condena a muerte por ser cristianos. Y la persona que estaba designada a realizar esa sentencia al ver a estos dos jóvenes también se convierte al cristianismo. Sin embargo, los tres serían martirizados. Fue condenada ella a morir ahogada en el baño de su propia casa. Como ella sobrevive a eso, la pusieron en un recipiente con agua hirviendo. Pero sobrevivió a eso. Por eso decidieron degollarla. De tal manera de que fue la única manera de amantarla. Pero se dice que no murió inmediatamente, sino que vivió tres días todavía con ese corte tan profundo en el cuello. Está considerada entre los mártires de los primeros tiempos de los cristianos Santa Cecilia. De hecho, cuando en las grandes liturgias se habla de los primeros mártires, está Santa Cecilia. Santa Cecilia sería proclamada como patrona de la música en 1594. Y es como que apadrina a los músicos. Y muchas de sus fiestas se celebraban con festivales musicales en honor a Santa Cecilia. Gracias, amigos. Vamos a hacer una pausa antes de iniciar la segunda parte de este programa. Nos vemos. Inicio de espacio promocional. La voz de María La voz de María Tu saludo me trae alegría La voz de María La voz de María Visita nuestro hogar Noche y día La voz de María Cada día llega a mí La voz de María La palabra del Señor A través de la voz de María El mensaje de salvación Tu misión es evangelizar Como lo hizo María Llevando la luz de María Llevando la luz de Jesús Que ilumina todo hogar La voz de María Cada día llega a mí La palabra del Señor Ahora puedes realizar tu aportación Desde la comodidad de tu hogar Con tu tarjeta de débito o crédito Ingresando a la página de la revista Salve Regina www.revistasalveregina.com Ahí aparecerá nuestra aplicación web Donde podrás elegir tu aportación voluntaria En la siguiente pantalla ingresa tus datos Para confirmar tu aportación Y dale clic en el botón naranja O en el botón gris Si tienes la aplicación de Payphone Y recuerda Radio La Voz de María Siempre cuenta contigo La voz de María Visita nuestro hogar Noche y día La voz de María Hay momentos, Madre mía En que mi alma se siente En lo que tiene de más profundo Tocada por una añoranza indecible Dadme, oh Madre Un corazón arrepentido y humillado Y haced brillar nuevamente ante mis ojos Aquello que por el esplendor de vuestra gracia Yo había comenzado a amar tanto y tanto En agradecimiento por sus aportaciones extraordinarias Obsequiaremos la llave simbólica de Radio La Voz de María Con la imagen de San Benito protector de las almas Como sentido de pertenencia de la casa de nuestra madre Y una estampa de San José Con la oración de La Voz de María Que la Santa Cruz sea mi luz Y que el demonio no sea mi guía Retrocede Satanás No me engañes De cosas vanas Lo que me presentes será inútil Bebe tú mismo De tu propio veneno Estamos ubicados en la ciudad de La Bolivariana Calle Andrés Bello Avenida Libertador Manzana A Villa 9 Y en la isla Corazón de Jesús Del Centro Comercial Albán Borja Para mayor información Comunícate al 259-8860 O al 259-8870 Los esperamos Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López Asesor espiritual de Radio La Voz de María El amor siempre es creativo Y busca la manera de ayudar Es por esto que te invitamos a ser generoso Con esta gran obra de evangelización Haciendo tu aporte A la cuenta de ahorros del Banco Pichincha O en las agencias de Pichincha Mi Vecino Al número 2204-829-569 A nombre de Ramorza Recuerda Dios ha hecho mucho en tu vida Y ahora te toca a ti Hacer lo mismo Con tu ofrenda Ayudas a que sigamos adelante Soy el Padre Tomás Guerrero Tu donación Puedes hacerla en las siguientes cuentas ProduBanco Y o Servipagos Cuenta corriente A nombre de Ramorza Número 1049-16-100 Gracias Porque con tu ayuda Seguimos evangelizando A través de la Voz de María Dios no solamente ve tu corazón Dios también ve tu bolsillo Y se da cuenta si tú eres una persona Que te pareces a Él Que es tan generoso O te has convertido en una persona tacaña Hoy quiero tender la mano Para pedirte Por los pobres que no tienen esperanza No tienen luz No conocen a Dios La única forma de llegarles es a través de la Voz de María En la radio Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios Y Dios te va a bendecir tremendamente Convirtiéndote en una persona que da con alegría Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil O en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio En las cuentas de ahorros Número 153-111-39 A nombre de Ramorza Y si una de las muchas personas Que Dios usa Para sostener la Voz de María En Guayaquil Esta radio Sostenida por ti Dios la va a bendecir Y cuando Dios le pague A toda la gente que trabaja en esta radio También te pagará a ti por tu generosidad Cuento contigo Soy Monseñor Roberto Sipos De Venezuela Y te bendigo en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que seas un dador alegre Fin de espacio promocional Gracias amigos por esperarme Estamos de regreso El tema que les traía hoy día Es el glaucoma El glaucoma es una enfermedad muy importante Y que debemos tenerla presente Porque puede ser muy grave Se dice que entre el 1.5 y el 2% De la población mayor de 40 años Puede padecer de glaucoma Y esta incidencia va a ir aumentando con la edad El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo Sin embargo es una enfermedad de los ojos Que si se diagnostica precozmente Y se trata de manera adecuada No va a haber tanta pérdida de la visión Y puede ser controlada El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico Y es una enfermedad crónica Progresiva e irreversible Se caracteriza por la pérdida de la visión De la visión de los campos visuales De tal manera que Los campos periféricos de la visión Se van perdiendo y se van achicando Hasta las etapas más avanzadas En cuanto la visión se reduce a la parte central Del campo visual En la mayoría de las personas O de los afectados con glaucoma No hay síntomas inicialmente Sino cuando la enfermedad ha avanzado Y ya el daño que se ha hecho al nervio óptico Es irreversible Porque se han ido perdiendo La visión periférica Y solo se va quedando Con la zona central de la visión Es una enfermedad por eso Silenciosa Y se dice que es como un ladrón Que entra y roba Pero que no devuelve Porque con el tiempo Se va perdiendo la visión periférica Y nos vamos quedando solo Con la visión central Lo que ocurre es que la persona Se va acostumbrando a esa pérdida Y no se da cuenta Hasta que realmente ya ha perdido mucho Por lo tanto Detectar precozmente el glaucoma Es sumamente importante ¿Cómo se diagnostica el glaucoma? El glaucoma tiene algunos síntomas En su fase aguda Tiene algunos síntomas En su fase aguda En las cuales hay dolor Pérdida de la visión En la mayoría de los casos El aumento de la presión ocular Aumenta rápidamente Debido a que En esa cámara anterior Hay una mayor presión Y empuja hacia atrás Por eso daña el nervio óptico Existen muchos factores de riesgo Para la aparición del glaucoma Entre ellos La presión ocular Elevada Es la más importante En la mayoría de los casos La elevación de la presión ocular Es secundaria A una dificultad Para la salida del líquido Del ojo Pero hay también Otras Factores que pueden Influir Por ejemplo La genética En que la familia Ya ha habido glaucoma Predispone a que haya casos De glaucoma Y también por causas Que son vasculares Hay algunos tipos De glaucoma Es un tipo De ángulo abierto Que es el más frecuente Y aparece a partir De los 40 años Tiene una evolución lenta Y no se presenta síntomas Sino hasta el final De la enfermedad Y si se diagnostica A tiempo Y se dan Los controles Y las medicinas Generalmente evolucionan bien Pero hay Los glaucomas De ángulo cerrado Que Tienen una forma Aguda O una forma Crónica De presentarse En la forma aguda Hay un gran dolor En el ojo Enrojecimiento del ojo Y visión borrosa Es por eso Que muchas personas Van al médico Por el dolor Al ojo Y ahí se hace el diagnóstico En este ángulo cerrado De forma aguda Tiene elevado riesgo De la pérdida De la visión Por eso Hay que intervenir Rápidamente Y luego hay Los glaucomas Que son crónicos Y con Generalmente Van a tener Un tratamiento A largo plazo Y existe también El glaucoma congénito Que se va a presentar En los primeros años De vida De los pacientes Y es secundario A problemas Que se presentaron En el ojo Durante En la gestación ¿Quiénes serían Los más sensibles A tener glaucoma? Por supuesto A medida que Avanzamos con edad Y también Las personas Como hemos dicho Que tienen antecedentes Familiares De glaucoma Las personas Que tienen Miopía Pueden tener Mayor riesgo De De tener Glaucoma Para el Diagnóstico Del glaucoma Lo más importante Es El examen Ophthalmológico El examen Ophthalmológico Es importantísimo Porque es ahí Donde se va A medir La presión Intraocular Y eso nos da El diagnóstico También Se hará Un examen Del campo Visual Y también Habrá que ver El fondo de ojo Para ver Cómo está El nervio Óptico En cuanto Al tratamiento El objetivo Principal Del tratamiento Es Mantener La presión Intraocular Dentro De los valores Que son Normales Al hacer esto Se conserva La visión Por muchos años Actualmente La mayor parte Del tratamiento O La mayoría De las veces El tratamiento Del glaucoma Se hace A base De colirios O gotas Que están Indicadas Para el glaucoma Estas gotas Son diferentes Según Que tan alta Sea la presión Se pueden También Combinar Algunas gotas O también En unos casos Se puede tomar Una pastillita Para disminuir La presión Intraocular La manera Funcionan Estos Colirios Aumentando El drenaje Del líquido Que está Dentro De la cámara Anterior Y otros Colirios U otras Tabletas Pueden Disminuir La formación De este Líquido Ahora Existen Otros Tratamientos Que son Los quirúrgicos Que están llamados Sobre todo En las personas Que tienen Una evolución Aguda Y dolorosa La Traveculoplastia Más para el ángulo Abierto La Iridotomía Y las Iridoplastia Que se Usan Más Para ángulo Cerrado Y luego También Algunos Tratamientos Con láser Que son Realmente Muy Buenos Y rápidos Recordemos Finalmente El glaucoma Es una Enfermedad Que nos Lleva A la Ceguera Por lo Tanto Hay Que Hacer Una Lucha De todos Los días Para Conservar Realmente La visión De los ojos Esta lucha Se hace Con el Tratamiento Adecuado Y también Con La visita Periódica Para poder Saber En qué Estado Estamos Del De la Presión Y de los Campos Visuales Amigos Queridos Aquí vamos A hacer Una Pausa Para Iniciar La tercera Parte De este Program Gracias Inicio Inicio De espacio Promocional La voz La voz María La voz De María Tu saludo Me trae Alegría La voz De María La voz De María visita 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 Nuestro hogar Noche y día La voz de María Cada 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 día Llega A mí La palabra del Señor A través A través De la voz De María El mensaje De salvación Su misión Es evangelizar Como lo hizo María Llevando Llevando La luz De Jesús Que ilumina Todo Hogar La voz De María Cada Día Llega A mí La Palabra Del Señor Ahora Puedes Realizar Tu aportación Desde la Comodidad De tu Hogar Con tu Tarjeta De débito O crédito Ingresando A la página De la Revista Salve Regina www.revistasalveregina.com Ahí aparecerá Nuestra aplicación Web Donde podrás Elegir Tu aportación Voluntaria En la Siguiente Pantalla Ingresa Tus datos Para confirmar Tu aportación Y dale Clic En el Botón Naranja O en el Botón Gris Si tienes La aplicación De Payphone Y recuerda Radio La Voz De María Siempre Cuenta Contigo La Voz De María Visita Nuestro Hogar Noche Y Día La Voz De María Hay momentos Madre Mía En que Mi alma Se siente En lo que Tiene De más Profundo Tocada Por una Añoranza Indecible Dadme Madre Un corazón Arrepentido Y humillado Y haced brillar Nuevamente Ante mis ojos Aquello que Por el esplendor De vuestra Gracia Yo había Comenzado A amar Tanto Y tanto En agradecimiento Por sus aportaciones Extraordinarias Obsequiaremos La llave Simbólica De Radio La Voz De María Con la imagen De San Benito Protector De las Almas Como sentido De pertenencia De la casa De nuestra Madre Y una estampa De San José Con la oración De La Voz De María Que la Santa Cruz Sea mi luz Y que el demonio No sea mi guía Retrocede Satanás No me engañes De cosas vanas Lo que me presente Será inútil Bebe tú mismo De tu propio veneno Estamos ubicados En la ciudad De La Bolivariana Calle Andrés Bello Avenida Libertador Manzana A Villa Nueve Y en la isla Corazón de Jesús Del centro comercial Albán Borja Para mayor información Comunícate al 259-88-60 O al 259-88-70 Los esperamos Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López Asesor espiritual De Radio La Voz de María El amor siempre es creativo Y busca la manera De ayudar Es por esto Que te invitamos A ser generoso Con esta gran obra De evangelización Haciendo tu aporte A la cuenta De ahorros Del Banco Pichincha O en las agencias De Pichincha Mi vecino Al número 2204-829-569 A nombre de Ramorza A nombre de Ramorza Recuerda Dios ha hecho mucho En tu vida Y ahora te toca A ti Hacer lo mismo Con tu ofrenda Ayudas a que sigamos adelante Soy el Padre Tomás Guerrero Tu donación Puedes hacerla En las siguientes cuentas ProduBanco Y o Servipagos Cuenta corriente A nombre de Ramorza Número 1049-16-100 Gracias Porque con tu ayuda Seguimos evangelizando A través De la Voz de María Dios no solamente ve tu corazón Dios también ve tu bolsillo Y se da cuenta Si tú eres una persona Que te pareces a Él Que es tan generoso O te has convertido En una persona tacaña Hoy quiero tender la mano Para pedirte Por los pobres Que no tienen esperanza No tienen luz No conocen a Dios La única forma de llegarles Es a través De la Voz de María En la radio Tú puedes ayudarnos A mantener esta obra de Dios Y Dios te va a bendecir Tremendamente Convirtiéndote En una persona Que da con alegría Acércate a cualquiera De las agencias Del Banco de Guayaquil O en cualquier punto Autorizado de Banco del Barrio En las cuentas de ahorros Número 153-111-39 A nombre de Ramorza Y si una de las muchas personas Que Dios usa Para sostener La Voz de María En Guayaquil Esta radio Sostenida por ti Dios la va a bendecir Y cuando Dios le pague A toda la gente Que trabaja en esta radio También te pagará a ti Por tu generosidad Cuento contigo Soy Monseñor Roberto Zipos De Venezuela Y te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que seas un dador alegre Fin de espacio promocional Gracias amigos por esperarme Tengo un tema que me parece interesante Que es el tema de los acúfenos O los tinitus Estos acúfenos O tinitus Es como un sonido De un timbre O un ruido Que está En los oídos Este tinitus No No es un ruido externo Es un ruido Que está Dentro de los oídos Es un problema Bastante frecuente Se dice que entre el 15 Al 20% De la población Lo tiene Y es más común Sobre todo Entre las personas mayores El tinitus Es causado Generalmente Por una afección Subyacente O una pérdida Auditiva Relacionada Con la edad Una lesión En el oído O un trastorno En el aparato Circulatorio Para muchas personas Este tinitus Puede mejorar Pero para otras El tinitus Se queda Permanentemente El tinitus Se describe Como un zumbido En los oídos Sin embargo Además De ese zumbido Que es molestoso Puede haber Como chasguidos Murmullos Rugidos Es subjetivo Es decir Solo lo escucha La persona El ruido Puede ser Más bajo O puede ser Realmente Muy alto Y afectar Los dos oídos Cuando este tinitus Es muy intenso Puede Interferir Con la capacidad De concentración De la persona E incluso Puede causar Dolor de cabeza Una sensación De angustia Y la persona Está desesperada Hablamos de Acúfenos Agudos Cuando estos Acúfenos Llevan Seis meses De duración Muchas veces Estos acúfenos Son causados Por algo tan sencillo Como un tapón De cerumen Se limpia el oído Se saca el cerumen Y se acabó El tinitus O acúfeno También Hay personas Que cuando se sube A un avión Tienen ese chillido Durante el viaje Al bajar Del avión Y recuperar La presión Normal Ya Se estabiliza El oído Pero también Hay Lo que se llaman Los acúfenos Crónicos Que duran Más de seis meses Y esos Son aquellos Que van a ir Empeorando En el tiempo Y están presentes Durante todo el día Y también En el momento De dormir Puede afectar Un oído O puede afectar Los dos oídos Puede ser También Pulsátil Y tener A veces El ritmo Como los latidos Cardíacos Y también Puede haber Otros tipos De acúfenos Que depende También De cada una De las personas Lo importante Es Como en todas Las cosas Hacer la Consulta Adecuada Para ver Qué tratamiento Le puede Ayudar Sabemos Que Los acúfenos Se deben En realidad A que hay Una afección En el oído Y que Estas células Que están Afectadas Con el tiempo Si no reciben Un tratamiento O incluso Con el tratamiento Van a irse Deteriorando De tal manera Que Muchas personas Además De los acúfenos O del tinnitus Van a terminar Con una Disminución De la audición Entre las causas Más frecuentes Del tinnitus Es por supuesto La edad Con los años Se van perdiendo También Células Auditivas Y puede haber Esta como Degeneración Y aparecen Los Tinnitus Traumatismo En la cabeza En el cuello O en la región De los oídos También tenemos Medicamentos Hay medicamentos Que pueden favorecer La presencia De estos acúfenos Entre ellos Los antiinflamatorios No esteroides Algunos Antibióticos Algún tratamiento Por el cáncer Diuréticos Medicamentos Contra la malaria Y antidepresivos Pueden causar La presión Arterial Alta Es una causa También Bastante frecuente De los acúfenos Y también Personas Que reciben Traumas Por compresión De aire Como hemos dicho En aviones O las personas Que bucean Pueden tener Este daño A nivel de los oídos Tenemos otras enfermedades También que puede haber Con acúfenos La enfermedad De Menier Que es un trastorno Del oído interno La disfunción De la trompa De obstáculo Cambios En los huesecitos Del oído O sea Que hay una Anormalidad Espasmos Musculares En el oído interno Trastornos En esta articulación Témporomaxilar Los neurinomas El acústico U otros tumores De cabeza Y de cuello Trastornos De los vasos Sanguíneos Estos trastornos De los vasos Sanguíneos Son bastantes Comunes Sobre todo En las personas Que tienen Arteriosclerosis Hipertensión Arterial Y hay afectaciones Crónicas Por ejemplo La diabetes Problemas En las tiroides Las migrañas La anemia Los trastornos Autoinmunes La artritis Reumatoide Y el lupus También se pueden Acompañar De acúferos Hay lo que se llaman Los factores de riesgo Los factores de riesgo Son importantes Por ejemplo La exposición A sonidos Fuertes Personas Que trabajan En la industria Donde hay sonido De maquinaria Permanentemente Sierras eléctricas Los que trabajan Con armas de fuego Los disparos Lastiman mucho Los oídos Y también Hay que decir Que El oír El radio El radio La música Muy alto Puede lesionar El oído Sobre todo Como hemos dicho Muchas veces Incluso con audífonos Los chicos Oyen música O películas Con audífonos Puesta Entonces El sonido Llega directamente Al oído Y es muy alto Entonces esto Va a lesionar Realmente Las células Del oído La edad Porque el envejecimiento Hace que las células Nerviosas Vayan cambiando Los hombres Son más propensos A tener tinnitus El consumo De alcohol Y de tabaco Luego Algunas personas Por este bendito Tinnitus Sufren muchísimo Sufren fatiga Estrés Problemas de sueño Dificultad para Concentrarse Pérdidas en la memoria Depresión Ansiedad Irritabilidad Dolores de cabeza Es posible Que en muchos casos Este tinnitus Traiga Problemas en el trabajo Porque no se pueden Concentrar Y están atormentados Y problemas en la casa Porque el tinnitus Sigue incluso en la casa Entonces Hay problemas De Irritabilidad Mal genio Por estas Este tinnitus Que está Permanentemente En muchos casos No va a haber Una cura Del tinnitus Lo que Se Buscaría Por ejemplo Es Que la persona Se cuide un poco O sea La exposición Al ruido Bajar Lo más posible El volumen Mejorar La parte cardíaca Lo que es la presión arterial Suspender Al alcohol Tabaco Cafeína Y también Hay cierta Una dieta Que tenga Poco sodio Hay alimentos Que pueden Molestar En el caso De los acúferos Entre ellos Tenemos La sal También Las grasas Saturadas Las grasas Trans Los hidratos De carbonos Refinados La cafeína Los lácteos Las carnes Y las frituras Los que tienen acúfenos Además de todas Estas cosas Que hemos dicho Que debe bajar Debe evitar Alimentos Que tengan Estos ácidos Grasos Por ejemplo Deben evitar Dátiles Cacahuetes Y almendras Deben evitar Los pimientos Verdes Los tomates Las aceitunas Albaricoques Champiñones Setas O plátanos Que estén maduros Porque probablemente Algunos de estos alimentos Tienen Algunas sustancias Como los taninos Ahí los taninos Estarían en las uvas En el vino Que también Empeora El problema De los oídos Se dice también Que hay medicamentos O alimentos Que son buenos Para los acúfenos Que son los que tienen Bastante vitamina C Entre ellos La piña Y los arándanos Y Unos recomiendan También El ingerir Ajo Hay que decir Que los acúfenos Son difíciles De tratar Una vez Que se ha Establecido La enfermedad Del acúfeno Al osomo Se va A lograr Que disminuya Un poco Y no Sean tan Atormentadores Ahí existe Lo que se llaman Las terapias Sonoras Que consisten En Enmascarar Los sonidos Con otros sonidos Con otros sonidos Que puede ser Una música O Ciertas Eso lo hacen Los especialistas Para que Enmascaren Los sonidos Y la persona Ponen otro sonido Que enmascare Ese sonido Entonces la persona Puede estar Un poco más Tranquila Sin embargo En quienes hay Una pérdida De la audición Hay que buscar Los audífonos Porque Al poner Los audífonos Ocurre algo En lo cual Mejora mucho Primero La audición Que ya la ha ido Perdiendo Y luego Como que se controlan Un poquito Los audífonos Los acúfenos Y ahí es por último Lo que se llama El implante Coclear Que ayudaría A mejorar Mucho Este Este problema Se recomienda Si una persona Va a estar expuesta A un ruido Por ejemplo En un concierto En una fiesta Donde hay una banda musical Que hace mucho ruido En un partido De fútbol En unas manifestaciones Que use Tapones Para los oídos Para esos casos Porque de esta manera El tapón De oído Que es chiquito Se lleva por todas partes Puede ponerse En los oídos Y puede disminuir Esa 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 cantidad De De ruido Que va a recibir El oído Directamente Porque Si una persona Tiene acúfenos Y se somete A este ruido Intenso Es probable Que a lo que termina La exposición Va a estar Con los acúfenos En un nivel Terriblemente alto Entonces El uso De los tapones Ayuda mucho No a que desaparezcan Sino a que se mantengan En un nivel Que sea tolerable El problema De los acúfenos Es un problema Como hemos dicho Que se presenta Con bastante frecuencia Por lo tanto No hay que desesperarse Hay que buscar ayuda Con los otorrinos Que son los que Nos orientarían Sobre Cuál es la conducta Que hay que seguir Para Aliviarse Un poco De estos problemas Otra causa Son los problemas De las cervicales Me estaba olvidando Las cervicales A veces están Como un poco Presionadas Por posiciones Malas que tenemos Y ese problema En las cervicales También puede influir En los acúfenos Así que muchas veces Una terapia Que trabaje Con las cervicales Puede ayudar Mucho A aliviar Este problema Amigos queridos Ha sido una alegría Estar junto A ustedes Les agradezco A las compañías Y si Dios nos permite Nos veremos La próxima semana Gracias ¡Gracias!